Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una semana más en estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy es lunes 23 de octubre de 2023 y arrancamos ya con toda la actualidad municipal. Y nos vamos hasta el barrio de Beneguera, donde este pasado sábado tuvo lugar el Festival Cultural Étnico Beneguera 2023. Este año presentaba la novedad de que se convertiría en un festival más cercano, por lo que todas las actividades quedaron aglutinadas en el campo de fútbol, donde se vivió una jornada bastante familiar. La de este pasado sábado fue una jornada festiva en el municipio, llena de música, gastronomía y mucha diversión para toda la familia, con la celebración del Festival Cultural Étnico Beneguera. El campo de fútbol de este bello enclave moganero acogió el evento que arrancó a las 11 de la mañana con Feria de Artesanía, Zona Gastronómica, Talleres y Ludo Parque. Las personas asistentes disfrutaron también de conciertos como Macaronesia, La Parranda en De Cuando Nos Salimos, Fran Baraja, DJ Héctor Cruz, Wos Las Palmas y el grupo de fama internacional Chan Bao, quienes finalmente, por condiciones meteorológicas adversas, tuvieron que abandonar el escenario al no poder continuar. Más tarde, la organización se vio obligada a suspender el concierto para preservar la seguridad de las personas. Más de tres décadas lleva este barrio del municipio de Mogán, siendo referente en el abrazo a las tradiciones, la multiculturalidad y la convivencia, en un evento en el que reinó el ambiente festivo y la hospitalidad de los vecinos y vecinas, que recibieron y compartieron con personas de toda la isla que acudieron a disfrutar del evento. Una de las novedades es que hemos centralizado en el campo de fútbol de Beneguera lo que es es el evento en sí. La idea es que sea un evento familiar, es uno de los cambios, y que cada año vaya cogiendo mayor soltura y sea un encuentro, como he dicho anteriormente, en donde se viva la mañana, la tarde y la noche. Bueno, como ya hemos visto, una participación óptima a la apertura de lo que es el festival a las 11. Y bueno, la idea es que todos se concentren aquí. Agradecer la colaboración, sobre todo, de aquellas empresas del municipio de Mogán que han querido participar y que se une a todas las numerosas eventos que realiza el municipio de Mogán para darse a conocer. Y bueno, y sobre todo también una apuesta definitiva también por la zona infantil para los más pequeños. Este año es cierto que viene más participación familiar. Al agrandar la zona de Ludo Parque con hinchables acuáticos y hinchables normales, pues está siendo más aceptado. ¿Cuál es la previsión que tienen para el día de hoy? Pues bastante alto, cerca de unas 3.000 personas a lo que es durante el día. ¿Verdad que el tiempo parece que acompaña a ratos, a ratos sale el sol? ¿Le está ayudando o no? Sí, sí, está acompañando. Gracias a Dios se esconde de vez en cuando y da un golpe de aire fresco y nos ayuda. Un año más se celebra el Día Internacional de la Mujer Rural. En consecuencia, el consistorio ha querido preparar un acto para homenajear una vez más a siete vecinas del municipio, en esta ocasión de Beneguera, por su incomiable labor en la historia del municipio dentro del mundo de la agricultura y la ganadería. Con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se conmemora cada 15 de octubre, el ayuntamiento ha homenajeado en esta ocasión a siete vecinas de Beneguera, de más de 80 años, arraigadas al cuidado de la tierra, el ganado y la familia. En el acto, celebrado en la tarde del pasado viernes 20 de octubre en el Centro Sociocultural de Beneguera, se proyectó un vídeo documental protagonizado por las homenajeadas, en el que dan a conocer cómo ha sido su vida. Todas recibieron una placa conmemorativa y un ramo de flores, aunque a una de las homenajeadas no le fue posible desplazarse hasta el lugar y fue su hija quien recogió el galardón. Ya el pasado 2022, el consistorio también reconoció a 11 vecinas octogenarias, aunque en esta ocasión fueron vecinas de los barrios de Barranquillo Andrés y Soria. Estamos aquí para celebrar el Día Internacional de las Mujeres Rurales y nos encontramos hoy aquí, en el barrio de Beneguera, donde con su inmenso trabajo y dedicación pusieron los cimientos para que estos barrios sigan, continúen con vida. Y hoy nos toca homenajear a siete mujeres de aquí, del barrio de Beneguera, como es Adelina, Isabel, Maripino, Juana María, Siona, Juana, Consuelo, todas ustedes, hechas, como decía antes la compañera Minerva, de una pasta especial. Entonces, cuidadoras, trabajaban en la agricultura, esos caminos o esos grandes caminatas que se hacían de madrugada para ir a Mogán al médico o a buscar cualquier otra necesidad, decirles al final que son una muestra de valor, una muestra de valor y sobre todo de valentía. Cuando ustedes seguramente que hablan con sus hijos y les comentan lo que han pasado, que nada tiene que ver con lo que hay en el día de hoy, nunca nos vamos a poder imponer en su lugar porque no lo hemos vivido, no lo podríamos imaginar. Y sobre todo esa parte del esfuerzo y sobre todo esa parte también de aguantar y el sufrimiento para dentro. Siete mujeres homenajeadas en el Día de la Mujer Rural y hemos querido compartir con su familia un trocito de vida, de momento, de vídeo que nos han ofrecido y nos han contado su historia. En general, pues, sus vivencias son mujeres que empezaron a trabajar muy, muy jóvenes desde la edad de 11 años. Muchas nos contaban la historia de que han perdido hijos, muy jóvenes, han trabajado y han estado siempre al pie del cañón con sus familias y trabajando en el campo. Caminaban mucho, de aquí de Benegue a Mogán, iban y venían para ir a misa y todas esas carencias que nosotros hoy en día tenemos, electrodomésticos, televisores, no había nada. Entonces, una vida bastante dura. Por este motivo hemos querido darle un homenaje y reconocerle esa labor tan grande que han hecho por las nuevas generaciones. Pasamos un ratito muy agradable y nos hemos reído, hemos estado muy a gusto con ellas y compartiendo, son muy, muy, muy entrañables. El Ayuntamiento de Mogán organiza unas nuevas jornadas sobre el abordaje de la neurodiversidad. En esta ocasión van dirigidas a los profesionales del sector de la educación que trabajen con niños con diversidad funcional, así como a sus familiares. Tendrá lugar el próximo mes de noviembre. Las jornadas formativas Abordaje de la Neurodiversidad, Evidencia, Entornos, Familia y Sistema Educativo son gratuitas y serán impartidas por Raico Calero Quesada, logopera y director de la Fundación Nemo, experto en el campo de atención temprana y las prácticas recomendadas basadas en la evidencia desde el campo de la neurociencia. La actividad se desarrollará en el Hotel Cordial Mogán Playa comenzando el viernes día 10 de noviembre hasta el domingo 12 de noviembre. Las personas interesadas deben inscribirse escribiendo al WhatsApp del teléfono 609-16-42-38. Las plazas son limitadas y se pondrá a disposición servicio de ludoteca. Estas sesiones formativas brindarán tanto a los profesionales como a la familia herramientas, conocimientos y las estrategias necesarias para abordar de manera efectiva las necesidades de los alumnos y alumnas con neurodivergencia, que en España son ya más de 214.000. Y pasamos a conocer de una manera más detallada la previsión del tiempo para mañana en toda la comunidad canaria, en la isla de Gran Canaria y en nuestro municipio de Mogán. Empezamos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Como pueden comprobar, son las lluvias las principales protagonistas a lo largo de toda la jornada de mañana, especialmente en las islas de La Palma y El Hierro. La Gomera se mantendrá entre nubes y claros, pero no abandona la posibilidad de que caiga algún ligero chubasco. Lo mismo se repite en Tenerife, en el noreste y en el sur, aunque el norte, paradójicamente, se mantendrá con sol y cielos despejados. En el caso de Gran Canaria, nubes y claros en el norte y completamente despejado por toda la zona sur. También se verá afectada por estos nubes y claros la zona centro. Lo veremos después de una manera más detallada. En Fuerteventura, sol completamente, cielo despejado durante todo el día y en Lanzarote, si regresa esa nubosidad que se mantendrá y se hará persistente con probabilidad de tormenta en la madrugada. Como les decía, en la isla de Gran Canaria, el cielo se mantendrá completamente despejado, sobre todo en el sur y suroeste de la isla. En la zona centro, como les comentábamos, sí habrá probabilidad de lluvias escasas que se podrían mantener a lo largo de todo el mediodía de mañana. Ya en el resto de la isla, tanto Telde, Las Palmas, como Guía y Galdar, se mantendrá entre nubes y claros, con nubes dispersas y posible probabilidad de lluvias extremadamente débiles. En el municipio de Mogán, pues no varía prácticamente nada el tiempo. Nos podemos olvidar de las lluvias en todo el municipio, aunque eso no es lo que nos ha demostrado el pasado fin de semana, cuando algunos puntos del municipio sí recogían algunos chubascos muy débiles. Mañana las temperaturas se mantendrán, como pueden comprobar, entre los 26 grados de máxima y 18 de mínima, y lucirá el sol en cielos completamente despejados en todo el municipio. Y hasta aquí ha llegado hoy toda la actualidad local por el día de hoy en el municipio de Mogán. Les esperamos mañana a la misma hora con más información. Darles las gracias por estar ahí y como siempre, desearles que sean felices. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.